El Centro Comunitario Digital Alejandro Arena Torres Landa fue inaugurado la tarde del viernes por autoridades estatales y municipales. El objetivo del centro es reducir el rezago educativo que padece el municipio. El centro está ubicado en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez, en la Colonia Presidentes de México, y tuvo una inversión de 340 mil pesos. Como este centro comunitario, hay 28 más en León, distribuidos en otras plazas de la ciudadanía, centros impulso del gobierno del estado y bibliotecas. Estos son parte de un esfuerzo entre gobierno municipal y estatal a través del INAEVA, para combatir así el rezago educativo.